¿Qué hago, Titi? ¡Oba! ¡Quietrula! ¡Rica! Titi me preguntó si tengo mucha novia Mucha novia, hoy tengo una, mañana otra Pero no hay boda, Titi me preguntó si tengo mucha novia Mucha novia, hoy tengo una, mañana otra Me la voy a llevar a toda pa' un VIP, un VIP Saluden a Titi, vamos a tirar un selfie Y que sonría la que ya le metí en un VIP, un VIP Saluden a Titi, vamos a tirar un selfie Y que sonría, me gusta mucho la Gabriela, la Patricia, la Nicole, la Sofía Mi primera novia en Kinder María y mi primer amor Se llama Talía, tengo una colombiana que me chupí todos los días Y una mexicana que ni yo sabía, otra de San Antonio que me quiere todavía Y la de Perra que todavía son mía Una de Dominicana que hubo bombón Hubo hubo bombón La de Barcelona que viene en avión Y dice Titi me preguntó si tengo mucha novia Mucha novia, hoy tengo una, mañana otra Hey, pero no hay voto Titi me preguntó si tengo mucha novia Hey, mucha novia Hoy tengo una, mañana otra Titi me preguntó Titi me preguntó Titi me preguntó Te bloqueé de Insta Pero por otra cuenta veo tus historias Tu número lo borré No sé pa' qué Si me lo sé de memoria Me hiciste daño Y así te extraño Aunque sé que un día te voy a olvidar Aún no lo hago Es complicado Todo lo que hicimos me gusta recordar Ando manejando por las calles que me besaste Oyendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras Pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Porque ando manejando por las calles que me besaste Oyendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras Pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Quédate Que en las noches sin ti duelen Llegué al club con el combo Rápido la vi lejos Se pintaba los labios Y la copa como espejo Se acercó poco a poco Y yo queriendo que me baile Luego me dijo Vamos que te enseño todos los bailes Y nos fuimos en una Empezamos a la una Y con la nota rápido Nos dieron la tres Cerriamos toda la noche Y no dormimos a la diez Ando rezando el adiós Pa' repetirlo otra vez Quédate Que en las noches sin ti duelen Tengo en la mente la pose Y todo lo gemido Que ya no quiero nada Que no sea contigo Quédate Que en las noches sin ti duelen Tengo en la mente la pose Y todo lo que hicimos Que ya no quiero nada Que no sea contigo ¡Ey! ¡Bien trula mi amor! ¡Bien trula! ¡Ey!